¡Buenas! Bienvenidos a un vídeo más. Pintura, más pintura. Así que el vídeo de hoy trata de ciclismo, pero visto desde una perspectiva un poco diferente. Estáis acostumbrados ya a mi taller, aunque solo muestro la parte bonita, o sea, la parte de las herramientas y esta pared pintada de gris, el resto da un poquito de pena, ya que siempre he ido a pedazos pintando esta pared de un color, la otra de otro, el suelo de otro, y quiero hacer un poco un restyling, o mejor dicho, ya adaptarlo para que sea un taller un poco más profesional, ya que tengo casi todas las herramientas, lo que la parte visual pues da un poco que desear. Así que en el vídeo de hoy voy a desmontar completamente todo y hacer un restyling a lo que sería mi taller ideal. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo la veo de esta manera! Ya que esta organizado Si necesito irme de viaje o cualquier cosa Está todo preparado Pillo la caja azul Y a rodar Luego aquí continuamos Está la bicicleta Con el c覺得 He puesto el suelo del gimnasio En principio Este suelo va a ser provisional Hasta que pueda encontrar Suelo de goma Para dejarlo todo mucho más aseado Pero bueno Mientras encuentro el otro suelo Con este me es suficiente Y la pared, he colocado la madera esta Tenía que ser toda blanca Lo que he preferido hacerlo así Ya que siempre suelo dejar cosas apoyadas en la pared Como las ruedas Y si está negro la suciedad se va a ver menos Que si está pintada de blanco Y aquí mirad, que os parece como me ha quedado el logo Estoy sorprendido como ha quedado La verdad que era una idea Porque tenía las chapas estas de metal Y pensé en dejarlo así Y no tenía la esperanza de que quedara tan bonito Y se ha quedado bastante guay Luego aquí la estantería que ya tenía Con todas las piezas de la Giant Menos el cuadro Fija, telescópica y todo Ya que el cuadro está en fase de restyling Los que estéis en Instagram lo habréis visto Habréis visto algo, mejor dicho Y los que no, prepararos porque Brutal Aquí una segunda estantería Para dejar un poquito cosas más personales Mientras estoy aquí arriba Pues móvil y tal Y la instalación eléctrica También la he hecho nueva Ya que esta casa antigua Pues el cable era algo viejo Y de esta manera he aprovechado Para cambiar toda la instalación eléctrica Desde abajo del contador hasta arriba Y así tener también Ya el cable renovado Es algo que va bien Y sobre todo ahora que estaba haciendo el restyling Luego aquí el compresor En una esquinita Y aquí en esta otra caja de plástico Pues lo que es la radial El soldador Un poquito todo Luego ahí las carasas del soldador Y ya como último La parte de back camera La parte donde era mi antiguo gimnasio Donde me monté Mi pequeño gimnasio Lo que ahora es parking de bicicletas Con la bicicleta full rígida aquí La podium Por otro lado La bicicleta antigua de Noelia Ya que Noelia está utilizándola Mi proyecto de mousse Que si funciona pronto Veréis un vídeo de esto Pero bueno Tengo que hacer las pruebas Y ya en este lado Pues lo que era Para hacer pesas y tal La tabla que se ha quedado ahí en medio Y ahí está Y muchos de los dorsales De las carreras que he participado Ahí está Tenía pensado quitarlos de ahí Y volverlos a poner aquí en esta pared blanca Para complementar un poquito La esencia de la bicicleta Aquí en el taller Aquí en mi taller de bicicletas Pero bueno De momento no sé si los voy a quitar Del otro lado Para ponerlos ahí Ya que me ha gustado mucho Como se ha quedado Súper limpio El negro, el blanco y el gris Queda súper elegante Y de momento no voy a tocar nada más A falta de cambiar el suelo Ponerlo nuevo Así está perfecto Bueno chicos Ya habéis visto un vídeo diferente No ha sido de ciclismo Aunque sí relacionado Con el mundo de la bicicleta Espero que el vídeo os haya gustado Recordad suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Do a laolis Voy a usar la bicicleta Gracias.